Ahora estarás bien satisfecha de haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado de un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Juré más no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y siempre te entregué todo mi amor Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Llegó el amor que tantas veces me curaste Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer para olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llegó el amor que tantas veces me curaste?